Tras la iniciativa de los diputados oaxaqueños de las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Nueva Alianza y del Partido Socialdemócrata, de exigir la destitución del Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Alberto Estebas Salinas, en entrevista exclusiva para MBM Televisión, el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Jesús López Rodríguez, señaló que hay una fracción parlamentaria que a través de intereses políticos busca destituir al titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Yo creo que es evidente que hay una fracción parlamentaria que está muy interesado, no únicamente pedir la decisión de Alberto Estebas Salinas, sino que una cantidad de funcionarios que hoy colaboran con este gobierno del ciudadano Gavino Cue Monteagudo, pero es una sola fracción. La mayoría de las fracciones, tanto del PRD, del PAN, del PT, del Unido Ciudadano, no es así. López Rodríguez reiteró que el único que tiene la facultad para revocar de un puesto a algún funcionario público es el gobernador del estado, Gavino Cue. Asimismo, aseveró que la posición de los legisladores priistas respecto al tema se enfoca en la recuperación de la gobernatura en el 2016. Finalmente, Jesús López Rodríguez consideró que no es necesaria la destitución de Alberto Estebas Salinas. Desde luego que no, están bien, van bien las cosas. Hoy por primera vez estamos teniendo una policía humana, una policía solidaria con el pueblo, y es lo que necesitamos siempre. Es una cuestión evidentemente política que desde afuera están muñequeando el tema, pero sin embargo es necesario también el bienestar de los policías, por lo que solicitamos a las instancias que también atiendan las cuestiones personales, como su salario, las prestaciones que deben tener. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.